Enrique Astor Capricas Están saliendo ahí para acompañar a un máster Está buenísimo Buen toque de Catarelli Es como un bailecito esto de la arena ¿Viste? No es que danza, ¿sabes? No es Chalo ¡Chalo! No es Chalo ¡Chalo! 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 21, cuantos, 14 21, ¿verdad que te ves? Sí ¿No quieres más? ¿Quieres una mierda? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, saco! ¡Solo, solo, solo! ¡Vamos! ¡Saco! Pero, o sea, no las manos No, no, no la ropa en las pelotas Y al otro, viste, le das un rito Completamente compenetrado Y a otro, a lo mejor, a lo mejor ¡Eee! ¡Presenta vos, papá! ¡Ven! ¡Presenta lo mejor! ¡Solo, como tratado de salvarla! ¡Bien! 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 ¡Bien, Julián! ¡Bien! ¡Liña libre! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya melosa de Ale! ¡No tiene la bola en el video! Claro, sí ¡Ey! ¡Siri! ¡Así! ¡Bravo todavía! ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, sigo a Siri A Siri A vos te nombraron como Siri en el... Me nombraron y eso que todavía no me casé ¡Ja, ja, ja! ¡Más grande! ¡Línea! 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 Y luego de este partido ¿Qué estará pensando el Ale en este momento? Amicuzzi Rebachi No, la rodilla, no La tibia, la tibia, la tibia... Golpe, golpe, cuchilla... Herida Un espi podría ser ¡Buena, Luis! ¡Currolló fi! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Buen apelo! ¡Bravo! Tito largo ¡Ay, Lali! ¡Bien! ¡Bien! Todo el mundo, eh Zurdo, ¿qué pasa? Mirá ¿Partido difícil el próximo? De vacaciones Estoy contento de llegar a jugar este partido Casi no llegamos Está bien Es el reflejo de un señor de mi edad Y sale a la noche y no se la aguanta Es un cumpleaños 15 ya Estaba bailando rápido ¿Es verdad esto? Se me hizo pendejo como se baila No, no saluda a la cámara, por favor ¡Bien! 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 Se van a estar jugando ahí partidos masculinos ¡Bien! 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 ¡Bien!